El señor de los tirantes que está esperándonos con más información de los exteriores. No, no, hoy es miércoles. Claro. Vea de noticias. ¡Qué leyes! ¡Aquí es un chico de torta! Oye, qué legantura. El chico laile. Qué legantura, por Dios. Se ha puesto, pero... Hasta la mascarilla. Me dan ganas de tirarle a los perros. ¡Ve! ¡Oh! Esa jauría de perros te acaban. Ese perro se muere de hambre por ahí. Parece modelo, mi querido. ¡Oh, Carlos! ¿Modelo de qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Hay buena vueltita, pues! Mi querido Hugo. Mayra José Luis. Amables televidentes, muy buenos días. Modelo de sanducherías. ¿Qué me decía Mayra? No la escuchaba bien. Repítame, por favor. Modelo de sanducherías. Sanducherías de chancho. No, no. Parece modelo de... ¡Eh! Modelo de torta de novia, parece. ¡Una vueltita, una vueltita, repito! ¡Eh! Bueno, vamos a ver a los noradores. ¡Oh, hola! ¡Una gachadita! ¡Una gachadita! ¡No, no! ¡Qué quise! ¡Diezis! ¡Muy bien! Modelo de torta de novia, parece. ¡Una gachadita! ¡Una gachadita! No, 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 no le hagas caso. A lo que se haga, chepo. Y en estos tiempos de crisis, se puede retirar el muñeco de la puerta, nada más. Eso, muy bien. Está abajo. ¿Dónde estás, Carlos Julio? Muy bien, ¿dónde estás y qué novedades hay por ahí? Bueno, vamos al desarrollo de la noticia, mi querido Ubito. Estamos en Flor de Bastión, en el bloque 15, 16 y 17, que une con la cooperativa Casas del Tigre. ¿Qué quieren los habitantes de este populoso sector del norte de Guayaquil? Están preocupados por una zanja, una zanja o un ducto cajón que pasa por el sector y perjudica, sin duda alguna, a esta población. Amigo, muy buenos días. Muy buenos días, distinguidos. Gracias por la oportunidad que nos están dando RTS. El clamor de la ciudadanía aquí en los bloques 15, 16 y 17, Casas del Tigre, es la solicitud de la construcción de un puente, un ducto cajón doble vía. Ahora, porque esto de aquí en invierno, y no solamente en invierno, sino también en verano, se tapan. Hay unos tubos que son demasiado pequeños, entonces los tubos se tapan, ¿no? No es necesario el invierno aquí, siempre sufren con esto ustedes. Así es, siempre es necesario, esto se da, se da en el verano y en el invierno. En el invierno el agua sube hasta el poste de allá, y en el verano así mismo tratamos que con los moradores hacer limpiezas, hacer mingas de la zanja. Esto es una zanja que viene desde la cooperativa Valerio Estacio y recorre la mayoría de las cooperativas de Flor de Bastión. Entonces el clamor de la ciudadanía es que nos construyan, ya que esta es una vía de acceso principal que conecta varias cooperativas. Tengo entendido que ustedes han enviado ya una solicitud al municipio de Guayaquil, al director de obras públicas, al ingeniero Andrés Urbano, también a Interagua. ¿Y qué ha pasado? Bueno, nosotros nos hemos dirigido con un documento, una solicitud como Consejo Barrial de aquí, de la Casa del Tigre y los sectores aledaños, solicitando la misma, ¿no? Solicitando lo que les estoy clamando en este momento, la construcción de un puente, de un ducto. Primero, primero es el ducto para ir con el puente. Esta problemática también se vive en otro bloque de Bastión Popular. Así es, mi estimado. En bloque 15, esporádicamente el mismo sector. Tenemos un puente que se le ha solicitado que se haga el cambio, pero hasta la fecha no se da el cambio. Por ahí es transitable, es vía donde acceso, accesan muchos niños, jóvenes, adultos que pasan por ahí, pero hasta la fecha la alcaldía no contesta el oficio que se le ha indicado. Usted hablaba de las legalizaciones. ¿Qué pasa con las legalizaciones? Tienen ya los documentos, pero no les pueden dar la documentación respectiva. ¿Por qué? Así es, mi estimado. Debido a que no se ha hecho la construcción del ducto Cojón, que aquí se lo está pidiendo, no se ha podido legalizar. Uno se acerca a la oficina del municipio y nos dicen que mientras no se construya el ducto Cojón, esos asentamientos no pueden legalizarse. Ya llevamos 30 años aquí en esta situación y no podemos tener el documento que nos diga que somos dueños de nuestra propiedad. Perfecto. Usted me decía, mi querido amigo, que por su propia cuenta se han unido ustedes para limpiar esta zanja cada vez y cuando que la ven llena de basura y todo desperdicio, ¿no? Así es, mi estimado periodista. Muy buenos días. Y un agradecimiento a RTS por dar cobertura al programa de la comunidad. El problema es de que, mi nombre es Fabrizio Carlos, soy coordinador del bloque 16. Le pedimos encarecidamente a la alcaldesa que nos haga una limpieza de los canales que vienen al desfogue, aquí a este gran canal. Y nosotros hacemos un inga entre todos los moradores para hacer limpieza de la basura, de todo lo que cae en este hueco. Y así todos, mancomunadamente, todos unidos, hacemos limpieza, tanto aquí como en el bloque 15 y 16. Ok, muchas gracias. Vamos a conversar con usted, mi querida amiga. ¿Qué pasa con las enfermedades de los pequeños, que son los más afectados? Me decían que ya hay epidemias que se presentan en los pequeños. Claro, hay demasiado mosquito y el dengue. Ya han habido algunas personas que están con dengue, con fiebre. Aquí, compañero, todos hemos venido a hacernos tratar aquí por lo mismo de estas aguas. Hay demasiado mosquito, ratones por todas las casas, hay demasiada... Ok, el llamado entonces para las respectivas autoridades o departamentos del municipio de Guayaquil, para que acude a este punto, estamos en Flor de Bastión, bloque 15, 16 y 17, manzanas 1225-2163, que une también a las cooperativas de casas o viviendas, casas de tigre en el norte de Guayaquil. Este es el pronunciamiento, el pedido, amigos, televidentes, compañeros, en estudios, que hacen los habitantes de este sector norte de Guayaquil al municipio. La construcción inmediata del ducto cajón, para no verse perjudicado así, no solamente en invierno, sino en cualquier época del año. Pues esto ya ha perjudicado y sigue perjudicando la salud, no solamente de niños, sino también de adultos. La solicitud ya ha sido entregada al municipio, esperamos una pronta respuesta, así como ustedes lo hacen. También tengo la fe de que, con la bendición de Dios, esto se va a dar, mi querido amigo, se va a dar porque nosotros damos el problema, pero también damos la solución. Compañeros, vamos a seguir con más información desde los estudios, a través de la noticia. Un fuerte abrazo y muy buen día. Gracias a ustedes. Y gracias por la información brindada. Bueno, esperemos la respuesta por parte de las autoridades municipales, lo que tiene que ver con ese ducto cajón, que de alguna manera también se constituye, aparte de un peligro y da mal olor, en un peligro personal, porque alguien puede caer ahí. Salud, seguridad. Seguridad, salud. Y también autoestima. Autoestima. Claro, para la gente del lugar, del local. Nosotros somos un vínculo, ¿no? Un puente, un nexo entre las autoridades y la gente que está solicitando aquello. Así es, así es. Y yo creo que estoy convencido que van a actuar de inmediato y van a ayudar a estos moradores de la flor de bastión que piden el ducto cajón, compañero. Y ya tienen tiempo con ese problema. Y algún tiempo, sí, 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 sí. Ya se viene el invierno. Como se dice, tomar los... Está más viejo que la sarna ese problema. Viene el invierno. Y viene el invierno y la cosa se pone fea. Sí, sí. Peor, mucho peor. Tu Jorjito. Bueno, pues, y hablando de mi querido Carlos Julio, gracias por el...